¿Eres de esos que piensan que nunca pasa nada interesante en Tenerife? Pues este jueves verás que te equivocas, porque llega una nueva edición de Tecnológica Santa Cruz. Empieza a las 9 de la mañana en el Teatro Guimerá y a las 4 de la tarde te espero en la recoba. A ver qué excusa vas a poner.